Por unos pueblos con futuro. El Partido Socialista Obrero Español ha sido el partido que ha liderado la priorización de las políticas, dirigidas a la lucha contra el fenómeno de la despoblación que llevaba ocurriendo durante varias décadas. En este contexto hemos hecho una apuesta clara por la mejora de la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario para que los habitantes del medio rural, los jóvenes, hombres y las mujeres, pueden desarrollar su modo de vida y con ello fortalecer la autonomía agroalimentaria y el equilibrio social y territorial en España. Y lo vamos a seguir haciendo porque no se puede entender la mejor España sin entender la realidad de las zonas rurales, de sus tradiciones y de los retos de futuro para afrontarlos con una visión integradora e igualitaria que permita responder a estos retos desde la ilusión compartida por un futuro mejor para nuestros pueblos del medio rural en alianza y cooperación con las grandes ciudades. Un Pacto por un futuro del medio rural en la era digital. Desde el Partido Socialista Obrero Español vamos a continuar con la mejora de la conectividad en el medio rural para generar nuevas oportunidades de desarrollo. Desde 2018, la diferencia de cobertura en zonas rurales respecto al total del país se ha reducido a más de la mitad, pasando del 42% en 2018 a sólo 18% en 2022. En 2025, continuando por esta senda, la vamos a llevar al 100% de la población. Finalizaremos el despliegue de programas desarrollados por el Gobierno del Partido Socialista, como único banda ancha con 500 millones de euros ya invertidos, único demanda rural con internet de banda ancha satelital a 35 euros y vamos a llevar la nueva era de la digitalización a través del 5G a todos los municipios rurales con 680 millones de euros de inversión para posibilitar el despliegue de estas redes. La mejora de la conectividad y de las capacidades digitales nos va a permitir continuar fortaleciendo al sector de las tecnologías auxiliares agroalimentarias. Vamos a posicionar a este sector como un referente global. Un pacto por los servicios accesibles en el medio rural. El Gobierno del Partido Socialista ha realizado una apuesta decisiva por el desarrollo de los servicios públicos en el territorio. Apostamos por la ampliación de la educación infantil de 0 a 3 años con la creación de más de 65.000 nuevas plazas, muchas de ellas en el medio rural. La apuesta por la formación profesional con la creación de más de 250.000 nuevas plazas, que ya está permitiendo que los jóvenes y mujeres puedan tener un futuro en las nuevas profesiones vinculadas a la doble transición climática y digital. Asimismo, la apuesta por el refuerzo de la atención primaria y la digitalización de los servicios sanitarios para una Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 64. Atención personalizada y el desarrollo de nuevos modelos de atención a las personas más humano y sostenible para lo que se han destinado más de 3.000 millones de euros para un nuevo modelo de economía de los cuidados. Para asentar la mejora y accesibilidad de estos servicios clave en el medio rural, desde el PSOE, vamos a impulsar un marco normativo que fije el criterio de proximidad de los servicios públicos y su acceso a los habitantes del medio rural, evitando que ningún municipio quede fuera del radio básico de menos de 30 minutos de acceso a los servicios públicos. El sector agroalimentario como garantía de autonomía alimentaria, sana, segura y de calidad. Seguiremos trabajando en la implementación de la nueva PAC 2023 a 2027, más justa, más sostenible y social. Realizaremos una evaluación intermedia en 2024. Aprovecharemos todo el potencial que ofrece la nueva PAC, y seguiremos impulsando políticas nacionales de desarrollo rural, para apoyar la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos y mujeres en las explotaciones agrarias y, para impulsar la innovación y la modernización del sector agroalimentario. Destinaremos más presupuesto para innovación, formación y asesoramiento en el sector agroalimentario para que los avances en el conocimiento y la tecnología lleguen también a las pequeñas y medianas explotaciones familiares, que tienen más dificultades para acceder a ello. Incrementaremos el presupuesto de las ayudas para la renovación de maquinaria agrícola, plan renove de maquinaria. Potenciaremos el uso de las energías renovables en el sector primario para lograr la eficiencia energética y, abaratar la factura de la electricidad. Seguiremos reforzando la financiación del sector a través de las líneas de préstamos bonificados y ayudas para vales. Impulsaremos la integración de cooperativas, apoyando inversiones en entidades asociativas prioritarias, y fomentando el reconocimiento de este tipo de entidades con mayor dimensión y capacidad para llevar a cabo, proyectos de transformación y comercialización que mejoren el valor añadido para los productores. Asimismo, promoveremos la participación de las cooperativas agroalimentarias en los nuevos modelos de negocio, vinculados a la transformación del modelo energético, con iniciativas como las comunidades energéticas locales. Proseguiremos con las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para apoyar al sector en la necesaria transición ecológica y digital, para que las innovaciones lleguen a todas las explotaciones agrarias, también las. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 65. Pequeñas y medianas, y las industrias agroalimentarias. En este sentido, sacaremos también una nueva convocatoria de ayudas para industrias alimentarias dentro del PERTE agroalimentario. Continuaremos desarrollando a través de planes de acción la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Mundo Rural aprobado en marzo de 2019 en el Consejo de Ministros. Fomentaremos la innovación y el emprendimiento digital en el sector agroalimentario con el desarrollo de las actuaciones del Hub de Innovación Digital en la Escuela de San Fernando de Henares y la continuidad de las actuaciones de apoyo al emprendimiento en el sector agroalimentario a través del programa Agroimpulso de ENISA. Impulsaremos el sector de las tecnologías auxiliares del sector agroalimentario para lograr un sector líder, moderno, digitalizado y competitivo y para hacer de España un país referente global en tecnologías auxiliares para el sector agroalimentario. Aseguraremos el cumplimiento de la nueva ley de la cadena alimentaria, reforzando la labor de la AICA y las autoridades competentes de los gobiernos autonómicos con nuevas herramientas. Pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos publicado en la web del Ministerio de Agricultura, donde se puedan ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, costes de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones. Defensa ante la UE de un mayor control de las importaciones para que los productos importados cumplan los mismos estándares ambientales, sociales y laborales que los productores europeos. Reforzaremos el buen estatus sanitario de las producciones agrarias españolas, con medidas de prevención y control. Incrementaremos las indemnizaciones por sacrificio obligatorio. Impulsaremos la investigación y el desarrollo de vacunas para enfermedades como la tuberculosis bovina. Impulsaremos una ganadería diversa, equilibrada y sostenible, apoyando especialmente la ganadería extensiva por sus beneficios sociales y ambientales. Fomentaremos las razas autóctonas a través de diversas medidas de apoyo y promoción que no solo permitan, proteger el patrimonio genético, sino también generar mayor valor añadido y rentabilidad para los productores y asegurar su futuro. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 66. Seguiremos incrementando el apoyo a la promoción de alimentos de España, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, a través de la estrategia Almohadilla Alimento de España. Elaboraremos e impulsaremos un plan estratégico de la producción ecológica. Fomentaremos el consumo de alimentos de calidad diferenciada y producción ecológica a través de campañas de promoción específicas y colaboraciones con la restauración y la hostelería. Promoveremos la formación sobre los beneficios de la dieta mediterránea y los productos emblemáticos de nuestro país a edades tempranas. Apoyaremos y fomentaremos los canales cortos de comercialización de productos agrarios, con disposiciones normativas que faciliten la venta directa en condiciones de seguridad e higiene. Impulsaremos la distribución alimentaria tradicional, a través de la red de mercas, modernizando sus instalaciones y aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías, para hacerlos más eficientes y sostenibles. Reforzaremos el sistema de seguros agrarios, como la mejor herramienta de gestión de riesgos, incrementando el presupuesto de ayuda estatal e introduciendo las medidas necesarias para incentivar su contratación. Retomaremos la ley contra el desperdicio alimentario, tal y como se encontraba en las Cortes Generales. Seguiremos impulsando un regadío moderno y sostenible, mejorando la eficiencia en el uso del agua y la energía, así como el aprovechamiento de recursos hídricos no convencionales como las aguas desaladas o las aguas depuradas regeneradas. Seguiremos avanzando para lograr la conectividad digital en 100% del territorio, acorde a las aplicaciones del sector agroalimentario, como el Internet de las Cosas o la Industria 4.0 y la conexión digital para el 100% de la población en 2025, generando oportunidades para el medio rural. Promoveremos y facilitaremos la instalación de empresas que generen empleo en el medio rural, en pequeños municipios y en zonas de baja densidad, a través de los incentivos regionales y los nuevos programas operativos. Impulsaremos y modernizaremos el Plan de Fomento del Empleo Agrario, Profea, que ha demostrado su eficacia en muchos municipios, generando empleo para las personas que viven en ellos, además de contribuir a mejorar las instalaciones y equipamientos comunes. Madrid 7 de julio de 2023 Bloque I Barra Diagonal 67 Impulsaremos una ley de agricultura familiar que favorezca y priorice este tipo de agricultura que genera mayor valor social y vinculación con el territorio. Pesca y acuicultura Un país que cuida de los recursos del mar y a su sector. Defenderemos la pesca sostenible, para tener en cuenta el objetivo de triple sostenibilidad que persigue la política pesquera común, tanto ambiental, como económica y social. Impulsaremos políticas pesqueras que permitan modernizar el sector, mejorar su rentabilidad y facilitar el relevo generacional. Apoyaremos la descarbonización de la flota y la transición energética del sector pesquero y acuícola. Apoyaremos al sector pesquero para adaptarse a las exigencias medioambientales y comunitarias, e impulsaremos la innovación y el desarrollo tecnológico en nuevas técnicas de pesca más selectivas y respetuosas con el medio marino. Seguiremos defendiendo los intereses del sector pesquero español ante las organizaciones regionales de pesca y en los acuerdos de pesca con terceros países. Apostaremos por un reparto justo y equitativo de las cuotas y posibilidades de pesca, logrando el rendimiento máximo sostenible de las pesquerías. Apoyaremos a la flota artesanal y la mejora de las condiciones de vida y seguridad a bordo, trabajando para que la política pesquera común contribuya a este objetivo, además de mejorar la sostenibilidad del sector. Desarrollaremos la Ley 5 barra 2023, de 17 de marzo, de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Reforzaremos los programas de investigación oceanográfica para contar con la mejor información científica, disponible para la gestión sostenible de las pesquerías. Defenderemos el papel del sector pesquero y la acuicultura en economía azul, como usos sostenibles y un sector estratégico que contribuye a la autonomía alimentaria en la Unión Europea. Seguiremos promoviendo el acceso de la mujer al sector pesquero y acuícola en condiciones de igualdad, a través del Plan Estratégico para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola 2021-A-2027. Impulsaremos el desarrollo de las organizaciones de productores y su integración en organizaciones transnacionales a nivel europeo, como eje fundamental en la mejora de los canales de comercialización, fomento del consumo de productos pesqueros e incremento de su valor añadido en el mercado. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque y barra diagonal 68. Impulsaremos una mejora de la percepción de la sociedad sobre los productos acuícolas, como oferta complementaria y no sustitutiva de productos para el abastecimiento de la demanda de pescado. Continuaremos apoyando las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en los proyectos del sector extractivo, transformador y comercializador para su digitalización y transición ecológica. Seguiremos luchando contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, manteniendo a nuestro país en el liderazgo frente a estas prácticas desleales y que merman los recursos y la biodiversidad marina. Un sector cinegético que participa de la sostenibilidad del mundo rural. Avanzaremos hacia una actividad cinegética más sostenible, en el marco de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, aprobada por unanimidad entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Fomentaremos la colaboración entre organismos de investigación, representantes del ámbito cinegético y organizaciones ambientalistas para conocer mejor los censos de fauna cinegéticas, así como la eficacia de las medidas de gestión del hábitat. Desarrollaremos estrategias para el control de la población de especies cinegéticas de interés asegurándola convivencia con las actividades del medio rural.